Bueno, en primer lugar, un cordial saludo a todos los amigos del ciberespacio. En efecto, mañana el programa de apoyo a la democracia municipal, el PADEM, va a lanzar el portal www.doctoraedilicia.com. Es un portal que, para todos aquellos quienes conocen el personaje, se va a concentrar efectivamente en la problemática municipal. Bueno, pretende ser un instrumento al servicio de los municipios y también de la opinión pública para revitalizar el espacio municipal. El portal va a ofrecer varios servicios. En primer lugar, un servicio informativo, los 365 días del año, pretende constituirse en el primer periódico digital. Sobre temas municipales, específicamente. Por tanto, reitero, el primer servicio que va a ofrecer es un servicio informativo. Pero también va a tener un espacio de consultas, o sea, va a llevar la doctora Edilicia, que como ustedes saben es un servicio que se difunde por radio, lo va a llevar pues a la web y va a atender los distintos temas de preocupación y de interés, tanto de la ciudadanía en general como de las autoridades y los funcionarios municipales en todo el país. Un tercer espacio, lo hemos denominado, ¿sabías qué?, donde se podrá conocer un mismo hecho, un mismo dato presentado de tres diferentes maneras e instancias. Una cifra, un contexto, una experiencia determinada. Bueno, por supuesto, el portal también va a ofrecer una serie de trabajos de investigación ya sistematizados acerca de la problemática municipal y de la problemática municipal en relación a temas de educación, a los servicios de educación y salud, en relación a la problemática de los jóvenes, de las mujeres, de la gestión municipal y por supuesto de la comunicación. Estamos absolutamente persuadidos que todas las actividades municipales son importantes y deben tener un punto de referencia y para eso también se ha creado un calendario donde van a quedar registradas todas las fechas aniversarios de los municipios, las actividades administrativas, cursos, talleres que se llevan a cabo en distintos lugares, ¿no?, pero además sobre todo cumplimiento en la presentación de documentos, en el cumplimiento de obligaciones de los gobiernos municipales. El humor no va a estar ausente de este portal y por ello periódicamente se van a publicar caricaturas de los dibujantes más prestigiosos del país también en relación al tema municipal, ¿no? Por supuesto, queremos también que todo el país conozca a los personajes de los municipios, ustedes saben, tenemos más de 320 municipios en el país y bueno, a veces es difícil, ¿no?, o sea, conocer y estar compenetrados acerca de lo que hacen distintos personajes en los distintos municipios, de modo que el portal va a ofrecer un servicio de este tipo también. Un servicio de radio online donde, por ejemplo, ustedes van a poder bajar un programa que produce el PADEM semanalmente en la plaza municipal y donde, por supuesto, también van a poder escuchar a la doctora Edilicia. Y para quienes toman decisiones y trabajan en la planificación de esos municipios, se ha habilitado toda una subpágina dentro del portal para mostrar las actividades y los logros del FOCAM, que es otro servicio que presta el PADEM a los municipios y que ofrece una gama de instrumentos y herramientas para la gestión municipal, ¿no? También se ha hecho algo parecido a otro espacio llamado Miradas Urbanas, que agrupa las visiones y proyecciones de los municipios urbanos en todo el país. Esta es más o menos la oferta de este portal municipal que mañana va a ser lanzado oficialmente. Perfecto. Bueno, usted ha mencionado todo el trabajo que va a resumir este portal. En ese sentido, yo quisiera preguntarle, ¿cómo a la hora de hacer un balance calificaría esto? Centrándonos tal vez un poco en la iniciativa que ha realizado el PADEM y, bueno, con la plaza municipal tenemos también el espacio de la doctora Edilicia. ¿Cómo usted hace el balance de este tiempo de la implementación ya de este proyecto? Bueno, el programa de apoyo a la democracia municipal nació casi junto con la ley de participación popular, ¿no? Y nació con la convicción de que una reforma estructural de esa dimensión demandaba, exigía la participación de la sociedad civil. Si la sociedad civil no se apropiaba de esta propuesta, ¿no? de democratización y de municipalización del país, creíamos entonces que hubiera sido imposible que la ley de participación popular realmente realizara en el país. De esa manera, el Ayudo Obrera Suiza le planteó a la COSUDE la posibilidad de ejecutar un programa que facilitara la participación de la ciudadanía en el espacio municipal a través de los instrumentos que se generaban con la LPP y específicamente le propuso trabajar con la confederación y las federaciones de campesinos en todo el país. Así nació el PADEM en una primera etapa, sobre todo se hizo difusión de la norma y de capacitación de las organizaciones ligadas a las confederaciones y las federaciones de campesinos, ¿no? para que ellos pudieran hacer, apropiarse de los instrumentos de la LPP y ponerlos a funcionar en beneficio de sus municipios. Esta fue una etapa que abarcó nueve años. En el campo de la comunicación, trabajamos en dos rubros, porque en realidad el trabajo de comunicación del PADEM nació junto con estas otras actividades. Desde un principio, el PADEM entendió también que la comunicación era esencial para los propósitos del programa. Y en esa primera etapa, se trabajaba mucho, por ejemplo, en la elaboración de materiales de capacitación para la difusión de la norma. Se hicieron muchas cartillas sobre la LPP y los instrumentos conexos. Se trabajaban también boletines informativos de los 18 municipios donde el PADEM tenía una presencia directa, pero su incidencia era sobre 52 municipios. Entonces se reflejaba esa información en boletines que se distribuían en cada municipio y que eran de fácil lectura para los públicos para los cuales estaban dirigidos. Y entonces empezó también el trabajo de radio. O sea, había dos instrumentos. Uno eran los microprogramas informativos que tenían por propósito difundir los logros, los avances de este proceso. Se difundían a través de la Hora del País. Y también a través de la Hora del País se difundían cuñas, que eran, o sea, que tenían más bien un propósito de movilización. Entonces, ese fue el trabajo en la primera etapa. Y en una segunda etapa, el PADEM entendió que tan importante como facilitar la participación de la sociedad civil era el fortalecer la gestión municipal. Entonces, nace un trabajo, pero que tiene ya unas características diferentes. Es un trabajo en segundo piso, vale decir entonces, que apunta más bien al fortalecimiento, apuntó al fortalecimiento de las asociaciones de municipios que ya se habían creado en todo el país, ¿no? Se trabajó, obviamente, en asociación con la FAM, ¿no? Y es en esta etapa que nace el consultorio municipal, ¿no? El consultorio municipal, primero, se trabajó a través de un servicio de línea directa, o sea, de una línea gratuita, ¿no? Pero viendo el volumen de consultas que llegaban al consultorio municipal y las características de esta, el PADEM consideró que era importante amplificar el servicio, que no era suficiente con atender el consultorio con las llamadas, ¿no? Sino que era importante llevarlo a un medio de comunicación más amplio y de esa manera nació el personaje, la doctora Edilicia Barrios Campos, ¿no? Para atender, o sea, y se recogían las consultas más frecuentes, ¿no? Se las cruzaba también con el calendario de actividades municipales y de esa manera nacieron, pues, las cuñas, ¿no? De la doctora Edilicia, pero además el trabajo ya no quedó restringido a un solo medio, a pesar de que la hora del país era un medio de alcance nacional, sino que se amplificó a muchas más emisoras, o sea, redes nacionales y emisoras locales en todo el país. Entonces, de esa manera, el trabajo, o sea, el consultorio municipal de la doctora Edilicia Barrios Campos, o sea, ha tenido una amplia difusión, ¿no? ¿Cuál es el resultado, o cómo ve usted el avance de específicamente la doctora Edilicia en este campo? O sea, yo creo que es un servicio que es de enorme utilidad para los municipios. Efectivamente, se ha constituido un instrumento que apoya a la gestión municipal, pero además es un instrumento que no ha permitido que lo municipal muera, ¿no? O sea, porque debemos admitir también que en esta etapa en la que vive el país el espacio municipal se ha debilitado demasiado, ¿no? Pero este personaje creo que ha contribuido de manera modesta, ¿no? A seguir manteniendo vigente lo municipal, y no simplemente por lo municipal, sino por la importancia que tiene lo municipal para la vida de las personas. Porque aunque se lo ha dicho mucho, ¿no? No existe ya, al parecer, la misma convicción. O sea, de que el espacio municipal es el espacio público, el espacio estatal que está más cerca del ciudadano, por tanto, es el que mejor puede atender las necesidades del ciudadano, ¿no? Y desde esa perspectiva, entonces, es importante que hagamos un esfuerzo por seguir revitalizando lo municipal. Muchas gracias.